señoras buenas tardes como les dije estamos ahora haciendo el capón de otra piado para la porta licuadora ya entonces yo estoy avanzando ayer hemos trazado hemos hecho todo el procedimiento para poder nosotros ya trabajar nuestro punto con foca entonces qué vamos a hacer ahora terminar simplemente terminar el punto como hemos hecho la olla rosera el microondas igualito tenemos que hacer igualito no nada mire ya yo estoy ya me falta toda esta parte aquí estoy este avanzando aquí está 70 por 70 he trazado 70 por 70 y bueno ustedes saben que te voy a checar y vamos a hacer una parte del cobertor del licuador así que señoras avancemos por favor no nos atracemos no nos atracemos y mañana esto ya debemos estar terminando esta parte de aquí y luego vamos a empezar a hacer mañana también trazamos mañana salimos de vacaciones mañana viernes salimos de vacaciones y debemos de trapear todo mañana les enseño el otro punto que tenemos que trabajar aquí por eso hoy día tengo que acabar esto y si no pueden ustedes terminan hoy mañana pero tengo que acabar para que ustedes también ya empiecen en estas vacaciones a avanzar avanzar el punto que quiero que hagan para dar el punto final ya y solamente armamos ya nuestro sede cocina completo combinado con la tela de cocina o puede ser tela de un solo color que combine como ustedes quieran que combine con su cocina pueden utilizar tela de cocina no como yo tengo que puede ser de cualquier color este naranja puede ser este naranja puede ser color entero por aquí más color por ejemplo acá tengo este color también este azul puede ser también de esta forma hay varias hay también animalitos también hay entonces puede ser con estas telas o también puede ser tela de un solo color pero en otro color bueno que combine con el color que han elegido para hacer el rapeado ya entonces eso tiene que combinar solamente hay que buscar la combinación listo es y yo mañana también les voy a mandar los moldes para que ustedes vayan cortando pero lo que más quiero es que en vacaciones ustedes me hagan esto me lo dejen visto de los tres más los las dos piezas que les he pedido de treinta por treinta como les dije treinta por treinta pero les digo mejor treinta y cinco por treinta y cinco porque treinta por tanto un poquito que sale bien exacto está entonces mejor denle treinta y cinco por treinta y cinco para las dos alitas es una gallinita y el rapeado va a estar en sus alitas ya es una porta gallina porta huevos ya entonces eso quiero que hagan eso ya tiene que estar listo entramos el nueve de agosto el nueve de agosto solo entramos a cortar a cortar ya para armar nuestro sede cocina ya y eso lo vamos a armar rápido porque estamos un poquito atrasadas muchos nos estamos demorando en este grato así que hay que empezar a trabajar y también ustedes van a tener si están atrasaditas ustedes van a tener para ponerse al día ya ponerse al día y dejarlo listo para poder avanzar porque yo les voy a mandar los moldes ustedes pueden ir avanzando porque ustedes saben hacer ya un cobertor solamente tengo que decirles cómo van a colocar eso eso es lo único que tengo que decirles entonces manos a la obra señoras no se queden atras hay que seguir trabajando para que nuestros nuestra cocinita esté excelente ya con este nuevo proyecto que estamos haciendo listo señora nos vemos mañana a seguir trabajando adiós